El proyecto nació por una etapa de mi vida de reinvención y de resiliencia de mi propia vida donde quise hacer algo distinto y apunté en hacer ropa deportiva pero quería marcar la diferencia, quería hacer algo que también aportara otros valores a lo que es nuestra sociedad y entonces en un par de viajes descubrí en Colombia a la textilera más grande de Latinoamérica donde hace moda con conciencia, moda sostenible y ese proyecto me enganchó muchísimo, me pareció súper interesante y sobre todo que en Venezuela no teníamos ese despertar entonces fui haciendo pruebas, llegué en la textilera, mandé todos los requisitos porque trabajan con empresas muy grandes, con empresas de marcas muy reconocidas a nivel mundial y bueno, mandé todos los requisitos, finalmente nos aprobaron, hice un viaje allá a Colombia bueno, ya empezamos a ver toda la gama de lo que tenían, porque le podíamos poner muchísimas cosas entonces yo quería hacer un pantalón donde involucrara muchos valores como te dije anteriormente y en eso vimos que podíamos hacerlo de material reciclado eso me pareció estupendo, me pareció bellísimo y dije bueno, sabes qué, esto es lo que deseo hacer entonces Mariana vamos a enfocarnos y vamos a hacer unos leggings, pero unos leggings ecológicos entonces como han sido bautizados nuestros leggings entonces decidimos hacer leggings ecológicos, nuestros leggings para que todo el mundo los conozca son realizados a partir de material reciclado, o sea de botellas PET, botellas de agua adicional a eso le metimos otra tecnología a la tela que le adicionamos secado rápido y protección solar 50 es una marca donde tienen unos valores muy arraigados porque vamos con un propósito y un trasfondo social muy bonito te explico un poco más o menos la mayoría de las personas que recogen estos residuos que las botellas PET tardan 500 o 600 años en descomponerte porque la industria textil es la segunda más contaminante del mundo entonces estas personas que recogen todos estos residuos más que todo son mujeres que tienen este trabajo dignamente para sustento de su familia y eso tiene un trasfondo social muy bonito porque estamos impulsando y promoviendo pues a que la mujer indiferentemente de que no se haya preparado puede dignamente hacer y mantener su hogar yo hice el ADN de mi producto y quise hacer un pantalón matriz que le quedara a todas las mujeres, ¿verdad? a todas las mujeres venezolanas, latinoamericanas y europeas donde te sintieras muy cómoda es un pantalón muy versátil hecho para una mujer 4x4 que puede estar desde un zapato deportivo hasta un tacón e ir a cualquier lugar o cualquier reunión que tenga